Entrevista a Venevisión Los venezolanos continuamente ven el incremento de los precios de la carne y del pollo y de hecho tenemos aquí un reporte de que el precio de la carne de res y el pollo aumentaron hasta 30% entre octubre y noviembre. Quesos y carnes fueron los rubros que más aumentaron y a veces cuando uno ve este tipo de noticias uno piensa si esto obedece a una ola especulativa por parte del mercado o son de manera irresponsables los productores quienes aumentan los precios o qué es lo que está pasando en la cadena de distribución. Tenerlo aquí sentado enfrente nos permite hablar de estos temas y conocer la realidad desde su punto de vista. Hay de todo, hay un conjunto de todo, desde el tema especulativo por ejemplo que es un tema que siempre está presente sobre todo en la época de alto consumo como es el mes de diciembre por motivo de las navidades. Hay otro aspecto que influye mucho que en este momento es muy candente podemos decirlo como es el tema de los insumos, el tema de la gasolina, el tema del gasoil que son elementos que vienen distorsionando francamente al sector productivo el tema de los insumos también, el tema de los respuestos, el tema de los costos. Entonces hace que la hiperinflación, bueno, siga cabalgando y siga por supuesto lesionando el poder adquisitivo de los venezolanos. Ello debe redimensionarse, a partir del año que viene debe replantearse, debe pensarse una reingeniería de ir por lo menos resolviendo en el tema alimentario así sea por rubros para ir rebanando la inflación y para ir estabilizando que el venezolano tenga la capacidad de ir recuperando su poder adquisitivo porque se está quedando mucha gente sin sembrar. Por ejemplo, yo que vengo por el programa y la gente sabe que vengo, desde Calabozo me han llamado que se quedan sin sembrar unas 5.000 hectáreas de campesinos que están organizados, que tienen condiciones de sembrar, pero falta un elemento muy importante como es la cartera agrícola. Es decir, hay que devolverle el financiamiento agrícola al sector productivo para que el sector productivo le devuelva el abastecimiento pleno y así, por ejemplo, se contenga el desbocamiento de los precios que ocurren porque si en una cadena de producción tan importante como el sector agrícola, agrícola vegetal, agrícola animal, no se encuentra con el financiamiento, no se cuenta con el financiamiento sustentable y a tiempo, bueno, por supuesto que se dificulta más, hay más escasez de la oferta y por lo tanto existe una distorsión donde entran todos esos elementos como es la especulación y eso entonces obliga a los controles. Es decir, que hay que disciplinar la actividad productiva para disciplinar lo muy importante, devolverle al sector productivo, al grande, al mediano, al pequeño, al campesino, devolverle todo lo que es el financiamiento agrícola tanto de la banca pública como de la banca privada. Hablando de la calidad de vida del venezolano y sus hábitos alimenticios, ¿está consumiendo proteína el venezolano? Bueno, fíjese en esta cifra, un kilo de pollo cuesta 12.9 bolívares en el mercado de Huaycaipuro, 13% más de lo que costaba hace una semana, a 11.4 bolívares, es decir, para adquirir un kilo de esta proteína se necesita casi un salario y medio. Con esta realidad de precios, ¿cómo está la alimentación de los venezolanos a la fecha? Bueno, fíjese, tenemos que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos por recuperar la institución del salario, la institución del salario, hay que recuperarla porque el salario se ha vuelto, lamentablemente en nuestro país, se ha vuelto sal y agua. Y eso hace, por ejemplo, que el gobierno venezolano haya tenido que plantear la presencia en Venezuela del programa nacional de alimentos, del programa mundial de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, teniendo nosotros en Venezuela condiciones como para darnos un abastecimiento pleno y estricto con nuestros propios recursos. Por eso cuando yo hablo de hacer una ingeniería en el sector productivo, es que, por ejemplo, nosotros debemos tener en Venezuela aproximadamente unas 400 mil fincas activas, entre grandes fincas, pequeñas y medianas fincas. Si a cada una de esas fincas, por ejemplo, se hace un programa bien disciplinado, bien supervisado, y cada una de esas fincas, que tengan dentro de sí 100 pollos, cada una, estamos hablando de 400 mil pollos. 400 mil pollos son 800 mil kilos de pollo que entran inmediatamente a un segmento de la economía que no lo teníamos, y ello permite el abastecimiento masivo para que la gente tenga poco a poco acceso con el poder adquisitivo que tiene que ir creciendo. Y uno de los espacios vitales para que el venezolano recupere su salario, recupere su poder adquisitivo, es modernizando la agricultura venezolana, solo en la agricultura, atendiendo dos rubros, por ejemplo, no tradicionales, de carácter firme en las unidades de producción, atendiendo pollos de engorde y atendiendo hortalizas, pueden recuperarse salarios a los mejores niveles de América Latina para los trabajadores agrícolas y puede crecer, pero en línea directa el abastecimiento interno es un tema tan importante como las hortalizas que permiten la mezcla de los alimentos y permite el abastecimiento en parte importante de la proteína que puede complementarse también con la cría de pollo e incluso con la cría de cochinos en potrero. ¿Qué hace falta para que estas iniciativas avancen? Está el sector agrario organizado para recibir estos financiamientos. ¿Qué hace falta? Bueno, de esas 400 mil fincas que debemos tener nosotros en el país, organizadas, tanto de grandes como de medianos, como de pequeños, como de campesinos, por ejemplo, muy importante el tema del sector campesino que es quien viene produciendo el alimento artesanal, el queso artesanal, los plátanos, la yuca, la caraota, que son los que abastecen básicamente a los sectores populares. Si se dan encuentros, encuentros donde se puedan generar políticas públicas entre el sector privado y entre el sector público, pero políticas públicas coherentes que se cumplan, que se hagan a través de diálogos económicos productivos, Venezuela puede dar la respuesta productiva que corresponde porque ya lo hemos hecho. En el año 2012-2010, Venezuela consumía 24 kilos de carne por persona por año, el 70% de eso era de producción nacional, es decir, que ya lo hemos hecho, pero ahora hemos caído. Entonces, esa caída que ha tenido el consumo de proteína en Venezuela, los venezolanos sabemos cómo levantarla, y de eso se trata el mensaje para este nuevo año, que se hagan, eso es diálogos, pero con saldos productivos. Campos, yo lo he visto usted en lo particular asistir a varios encuentros y a varias reuniones donde están expresadas distintos sectores de la economía nacional. Quisiera saber qué ha pasado, por qué no se avanza, y de qué manera de cara al 2022 se pueden afianzar estrategias que lleven a resultados reales, como por ejemplo, la reactivación del aparato económico en materia agraria, y también a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se avanza? Bueno, el año pasado y este año hemos tenido en Venezuela un atascamiento, un atascamiento real en el sector productivo, por varias razones, de orden internacional, por ejemplo, sanciones, bloqueo, de orden interna también, falta de financiamiento, la caída en la producción del combustible, aquí nosotros consumíamos 600 millones de litros de gasolina al año y 700 millones de litros de gasolina al año también, y ello se vino a un 50%, ello quiere decir que hay un 50% de la fuerza productiva que se ha resquebrajado, pero que está allí, el otro 50% que está activo en su mínima expresión, eso está allí, entonces resolviendo elementos, es muy importante devolverle el financiamiento al sector productivo, muy importante. ¿De las entidades bancarias públicas y privadas? Tanto públicas como privadas, porque el financiamiento para el sector productivo es así como el financiamiento para un país, si un país no tiene un presupuesto, si una gobernación no tiene presupuesto, si una alcaldía no tiene presupuesto, no funciona, si una empresa, y sobre todo empresas, que estamos en un momento de hablar de los emprendimientos, de los emprendedores, y esos emprendimientos, y esos emprendedores y los productores clásicos que están allí con su agrosoporte, con su infraestructura, no tienen ese elemento tan importante y decisivo como lo es el financiamiento, bueno, por supuesto que los esfuerzos que hay que hacer son inmensos, y por supuesto que los resultados, entonces son resultados modestos, y una población como la nuestra, de más de 30 millones de habitantes, exige por lo menos producir al año más de 30 mil toneladas de alimentos, buena parte de esos alimentos los podemos producir en Venezuela, entonces por eso nosotros necesitamos y clamamos por un diálogo económico con resultados concretos, con resultados productivos. Campos, yo sé que este tema está por encima de la política, y usted está enfocado básicamente al área económica y a la productividad de la nación, ha hecho referencia al tema de las sanciones, pero para muchos políticos, las sanciones no deberían impactar otras áreas más que lo gubernamental, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Las sanciones han tenido impacto en el sector productivo en estas áreas? Las sanciones impactan al grande, al mediano, al pequeño, solo que las sanciones, si es verdad que no son un tema, el único tema definitivo de las carencias, por eso yo hablo de un conjunto, de orden internacionales que tiene su peso, y de orden interno también que tiene su peso, entonces por eso es que hay que buscar una reingeniería, esa reingeniería empieza por un diálogo constructivo que se haga cumplir, y el país ha hablado en estos días de unos nuevos liderazgos, de unos nuevos liderazgos que tienen que tener una reingeniería para actuar en las regiones y para actuar en la nación, por ejemplo el caso de Ernesto Luna en Monagas, un gobernador joven que ganó y ganó bien, Luis José Marcano en Anzuate, un gobernador joven también que ganó y ganó bien, con buena aceptación del pueblo, entonces esos pueblos quieren unas grandes reingenierías para que se les resuelvan sus problemas estructurales y existenciales, como por ejemplo el tema del gas, eso hay que resolverlo, el tema de la basura, eso hay que resolverlo, el tema del agua, eso hay que resolverlo, el tema de la electrificación, eso hay que resolverlo, el tema del financiamiento agrícola, el financiamiento ganadero, el financiamiento industrial, cuidar las industrias que tenemos, cuidar las fincas que están funcionando, dentro de toda esa reingeniería, tienen que hacerse los planes concretos, porque el pueblo venezolano está esperando por la resolución de sus problemas, pero ahora, es decir, para mañana, para enero, calientico, y por eso el país ha hablado, políticamente se ha expresado, y esa expresión política del país, amerita una respuesta política, y una respuesta económica, y también una respuesta social. ¿Cuál es su proyección para el 2022? Bueno, Venezuela no se rinde como lo sabemos, nosotros siempre hemos derrochado optimismo, optimismo con razón, porque nosotros vemos, por ejemplo, que después que usted sale de Guarenas para allá, o de Tazón para allá, hay un país que está allí, no solamente expectante, sino un país que está produciendo, ¿produciendo cómo? Produciendo, por ejemplo, la mayoría produciendo con las uñas, produciendo con las garras, pero produciendo. Si a ese país se acompaña, con los elementos concretos, financiamiento, seguridad, servicios, bueno, por supuesto que ese país va a dar la respuesta productiva, como la dio en aquella oportunidad, como usted expresaba, en el 2010, que de pasar en el 98 a consumir 5 kilos de carne por persona por año, nos montamos en 24, que es buena cifra, fue buena cifra para la organización, para la FAO, fue buena cifra, bueno, a esas buenas cifras tenemos que regresar, y nosotros sabemos cómo regresar, pero necesitamos, por supuesto, el acompañamiento de las políticas públicas, y una de las políticas públicas fundamentales, es el financiamiento, que en esa época lo hubo, y que tenemos que regresar al financiamiento que tuvimos en esa época, a pesar de los recursos que tenemos en este momento, por la caída de los precios del petróleo, que se han ido recuperando. ¿Cuál sería su mensaje para el sector productivo, que está ávido de respuestas? El sector productivo que no pierda su esperanza, no pierdan su esperanza, el sector productivo que no deje de luchar, no deje de luchar, el sector productivo que lucha todos los días, todos los sectores involucrados, en el desarrollo de Venezuela, el ejecutivo, el sector privado, el sector militar, es decir, todos esos sectores tenemos que seguir metiéndole el hombro a Venezuela, y yo creo que ese es el camino, el hombro unitario, es decir, la oposición que contribuye con el gobierno, y el gobierno que contribuye también con la oposición que ganó, es decir, aquí tenemos, como lo dijo el poeta Andrés Eloy Blanco, bajo los cielos de esta tierra cabemos sin estorbarnos todos los venezolanos. Así es. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión, José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, CONFACAN. Gracias por estar aquí. Siempre a la orden. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes, buen provecho, hacemos una breve pausa, a regreso seguimos más con Noticiero Benevisión, quédense allí que ya venimos. Gracias. 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 Gracias.